¡Hola chicos! Hoy es el primer día de escuela de una de nuestras mascotas. ¿Adivinan quién? Dale al play y diviértete con Alex y Lily. ¡Hola Kira! ¡Hola Max! ¡Hola Ruby! Hoy es el primer día de colegio para nuestra conejita favorita. Así que tenemos que ayudarle a ponerse su uniforme escolar y preparar la mochila con todo lo necesario. ¿Te apetece ir a la escuela, Ruby? ¡Ya veo que sí! Además, Kira y Max te van a ayudar a conocer un montón de amigos. ¡Venga! ¡Démonos prisa! ¡Que el autobús está a punto de llegar! El primer día de cole es uno de los más importantes del año. ¡Seguro que no lo olvidarás! Lo primero será vestirte. ¡Qué genial que vayas a ir vestida igual a Max y Kira! ¡Así irán a conjuntados! Además, este vestido seguro que te queda genial. ¡Sí! ¡Estás preciosa, Ruby! ¿Te parece cómodo? ¡Ya veo que sí! ¡Venga! ¡Pues vamos a ponerte los calcetines! ¡Qué bien que estés tan contenta, Ruby! ¡A ver qué tal te sientes con estos zapatitos tan monos! ¿Son de tu talla? ¡Genial! ¡Veamos qué más tenemos en el armario! ¡Qué lazos más lindos! ¿Cuál es el que más te gusta? ¡Qué buena elección! ¡Yo también habría elegido este! Además, te queda muy bien. ¡Vamos a preparar la mochila! Necesitarás un lápiz para dibujar, una goma de borrar, unos colores para colorear tus dibujos, y claro, una libreta de dibujo, que en el pupitre no se puede pintar. ¡Pero espera, Ruby, que no hemos terminado! ¡Nos falta la comidita para el recreo! Un zumo de zanahoria, una pieza de fruta, y un rico sándwich de tomate y aguacate. ¡Genial! ¡Ahora sí estás lista, Ruby! ¡Ya están todos listos y aconjuntados! ¡Ahí está el autobús escolar! ¡Que tengan un gran primer día de cole, chicos! ¡Hola, Kira! ¡Hola, Max! ¿Sabéis por qué estoy tan contenta hoy? Porque empieza la vuelta al cole. Pero si vamos a pasarlo muy bien. ¿Qué os parece si os ponemos el uniforme nuevo para ir a la escuela de mascotas de Tuntú? ¡Genial! Y vosotros, chicos, contadnos en los comentarios qué es lo que más os gusta de volver al cole. ¿Preparados? ¡Vamos a disfrazarnos! ¡Vamos a ver la ropa de tu armario! ¡Cuántas cosas! Primero te ponemos la camiseta blanca. Y ahora, el vestido. Tus nuevos compañeros también irán así vestidos. ¡Perfecto! Es un uniforme muy bonito. Kira, ¿de verdad que no estás nerviosa por empezar el colegio? Pues va a ser muy divertido y vas a poder jugar con un montón de gatitos como tú. Para terminar el disfraz, vamos a ponerte los calcetines y estos zapatos negros. Como vas a empezar un nuevo curso, he aprovechado para renovar algunas cosas de tu armario. Este es tu lazo. Está un poco desgastado. Pero ahora tienes este otro. ¿Te gusta? Vamos a ver qué tal queda. ¡Genial! Ya estás preparada para tu primer día de clase. Max, es tu turno. Empezamos con el polo blanco. ¡Mira! ¡Tienes el logo de Tum Tum! Ahora estos pantalones, que van a juego con el uniforme de Kira. ¡Son perfectos para ti, Max! La vuelta al cole, a veces, hace que estemos tristes, ¿verdad? Vamos a echar de menos ir a la playa y a la piscina. Pero en el cole, hacen un montón de excursiones al campo y actividades muy entretenidas. Sabía que eso te iba a gustar. Vamos a terminar con el disfraz. Ahora tocan los calcetines. Y para acabar, los zapatos. Así vestido, pareces un perro muy bueno, que nunca ha hecho nada malo. Antes de empezar vuestro primer día de escuela, hay que preparar la mochila con el almuerzo. Vais a llevar vuestras galletitas favoritas. Esta bolsa para ti, Kira. Y esta para cachorros. Es tuya, Max. Creo que también os hará falta algo de bebida. ¿Qué os parecen unos smoothies muy ricos y con un montón de vitaminas? Estas serán perfectas para vosotros. De manzana y fresas, para ti. Y de plátano y zanahoria, para Max. Ahora sí, ya estáis listos. Espero que lo paséis muy bien. ¡Hola, Alex! ¡Hola, Lili! Hoy es el primer día de escuela de este año. ¡Un momento! ¡Pero si vuestra ropa está vieja! ¡Y vuestra mochila agujereada! Será mejor poneros uniformes nuevos y renovar esta mochila. ¡Venga! Hay que darse prisa, que si no llegaremos tarde a la escuela. ¿Preparado para ver cómo es tu uniforme escolar de este año? ¡Genial! ¡Hola! ¡Es precioso! Lo primero será ponerte esta camiseta. Y con este peto a cuadros, todo el mundo sabrá que asistes al colegio de Tum Tum. Veamos qué más hay por aquí. ¿Qué calcetines más cookies? Ya solo nos falta ponerte el calzado. ¡Estás genial, Alex! ¿Quieres ver lo guay que es el uniforme de este año? ¡Te va a encantar! ¿A qué te gusta? ¡Venga, que te lo pongo! Primero la camiseta, ahora la falda a cuadros, y también... unos calcetines para que no pases frío en los pies. ¡Y estos zapatitos tan monos! ¡Te quitamos las coletas para que vayas bien guapa! ¡Ya estás lista, Lily! ¡Mirad qué mochila más chuli os he hecho! ¡Tiene una foto de vuestras mascotas! Así vuestros compañeros de clase podrán conocerlas. ¡Pero antes, tenemos que llenarla con todo lo necesario! ¡Un lápiz! ¡Una goma de borrar! ¡Unos colores! ¡Y vuestras libretas nuevas! ¡Ah! ¡Que se me olvidaba la comida para el recreo! ¡Un par de zumos de fruta! ¡Una naranja para Lily! ¡Y un plátano para Alex! ¡Y unos ricos sándwiches de aguacate y tomate! ¡Que lo paséis genial en vuestro primer día de cole, chicos! ¡Hola, Max! ¡Hola, Kira! ¡Por lo que veo, ya tenéis vuestras mochilas preparadas para el primer día de clase de este año! ¡Pero creo que las habéis usado tanto que va a haber que cambiarlas por unas nuevas! ¡Además, si no os recuerdo mal, hoy tenéis clase de gimnasia para mascotas! ¡Así que también hay que vestiros! ¡Pues no perdamos el tiempo! ¡Lo primero será vestirte a ti, Max! ¡Veamos qué tenemos por aquí! ¡Lo primero es ponerte un pantalón de chándal! ¡Y esta camiseta de la escuela de Tum Tum para mascotas servirá para que el autobús sepa dónde dejarte! ¡Pero un cachorro no puede ir a clases y... ¡Una chaqueta como esta! ¡Y unas zapatillas de deporte! ¡Ya estás listo, Max! ¡Ya verás qué guapo está Max! ¡Pero ahora es tu turno! ¡Qué camiseta tan bonita! ¡Seguro que te queda genial! ¡Sí! ¡Y con este pantalón estarás aún más guapa! ¡Veamos qué más tenemos en el armario! ¡Hola! ¡Tu chaqueta de chándal tiene capucha! ¡Y con estas zapatillas podrás correr en el recreo junto a Max! ¡Ya solo nos queda preparar la mochila para el resto de clases! ¡Mirad qué mochilas más guays! ¡Pero toca llenarlas! Como además de gimnasia también tenéis clases de matemáticas y de dibujo, ¿necesitaréis una calculadora? ¡Unos colores! ¡Y como no! ¡Unas libretas de dibujo personalizadas con la cara de Ruby! ¡Ah sí! Aunque aún es pequeña para ir a clase, ¡ya podéis ir presentándola a vuestros compañeros! ¡Pero antes vamos a terminar! ¡Con algo de comida para el recreo! ¡Un par de zumos! ¡Y comida para cachorros! ¡Y para gatitas! ¡Ya estáis preparados, chicos! ¡Que tengáis un buen primer día de clase! ¡Si te has divertido con este vídeo, no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal! ¡Así pasarás a formar parte de la gran familia de Tum Tum Juegos! ¡Suscríbete al canal!